Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, aprovechando que estamos en plena cría de canarios y jilgueros, vamos a hablar de las pastas de cría, concretamente sobre si es necesario añadir productos extras a la pasta de cría o no. Sin más, empezamos. La pasta de cría, como ya bien todos sabéis y para el que no lo sepa aún, es un producto elaborado principalmente con productos y subproductos de panadería, bizcochos, cereales y leguminosas a los que se le añaden otro tipo de complementos vitamínicos y minerales e incluso algunas semillas para convertirlas en un producto completo, equilibrado y nutritivo para los pájaros que se puede utilizar en cualquier época del año como complemento a su alimentación y principalmente en la época de cría. En el mercado podemos encontrar una gran variedad de pastas de cría diferentes como pueden ser la pasta de cría seca, la pasta de cría húmeda o mórbida e incluso pasta de cría blanca que está elaborada con productos que no dan dores a los pájaros, pastas de cría amarilla que por lo general están elaboradas a base de huevo y las pastas de cría roja que básicamente son iguales que las blancas pero con algunos colorantes que favorecen la pigmentación de pájaros de factor rojo. Al final de este vídeo y debajo en comentarios fijados os dejaré un vídeo en el que os enseñaba los diferentes tipos de pasta de cría y las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, por lo que si os interesa al final del vídeo os dejo el enlace para que podáis darle clic. Por otro lado, además de la textura y el propio color de la pasta de cría, la composición de estas puede variar entre unas y otras en cuanto a vitaminas, minerales, grasas y proteínas. Lo ideal es utilizar una pasta de cría que se adapte perfectamente a las necesidades actuales de los pájaros o lo que es lo mismo, a las necesidades que tienen los pájaros en cada época del año. De esta forma, durante la cría es recomendable utilizar pastas de cría más proteicas que cuenten con aproximadamente un 18-20% de proteínas, aunque esto dependerá del tipo de pájaro al que vaya destinada, mientras que en la muda o el resto del año, el porcentaje de proteínas suele disminuir ligeramente. Por lo tanto, ¿hay que añadir cosas a la pasta de cría?, pues por lo general no, ya que la mayoría de pastas de cría que encontramos hoy en día en el mercado suelen venir muy bien balanceadas y equilibradas, no obstante, si lo deseamos, podemos añadir a las pastas de cría algunos suplementos, complementos o productos que básicamente los podemos dividir en dos categorías. Por un lado, productos cuya finalidad es enriquecer las pastas de cría y hacerla más completa en función de las necesidades de los pájaros, como son suplementos proteicos, que como su propio nombre indica, lo que hacen es elevar el nivel de proteína de la pasta, pigmentantes o colorantes, especialmente cuando estamos criando canarios de factor rojo o amarillo, cuyo objetivo principal es aportar un mayor brillo e intensidad al color de la pluma, protectores hepáticos para regular la función hepática y evitar daños hepáticos producidos por el consumo a determinados complementos, como podrían ser los pigmentantes o por un consumo excesivo de grasas, complementos vitamínicos y minerales para elevar el porcentaje de vitaminas de la pasta, e incluso productos naturales como podrían ser el ajo, el orégano, la levadura de cerveza o la espirulina, por las propiedades beneficiosas que le aportan a los pájaros, este tipo de complementos naturales. Que por si os interesa, en el canal podéis encontrar vídeos dedicados a todos estos productos naturales que os he ido comentando para que podáis saber qué beneficios le aportan a los pájaros, cómo se le dan y qué cantidades. Y por otro lado, encontramos los productos que señalan a la pasta de cría para hacerla más esponjosa y apetecible para los pájaros, con la idea de que se la coman mucho mejor y embuchen más y con más frecuencia a sus pichones, aportándole así todos los beneficios de la pasta de cría. Algunos de los productos que utilizamos los criadores para hacer las pastas de cría más apetecibles son el Cus Cus, que básicamente es un producto elaborado con semola de trigo que se puede encontrar en cualquier supermercado, puesto que es un alimento muy popular que se incluye en muchas dietas. El Cus Cus tiene un porcentaje bajo en proteínas, vitaminas y minerales, pero es un alimento muy energético ya que tiene un contenido elevado en carbohidratos y tras humedecerlo con agua a la cual previamente se le puede añadir vitaminas si lo deseamos, se convierte en un producto esponjoso y fresco que tras mezclarlo con la pasta de cría le aporta un mayor porcentaje de humedad y la hace mucho más apetecible para los pájaros. El Rusa es otro producto que podemos utilizar para mezclar con la pasta de cría y básicamente son pequeños gránulos de harina de trigo horneada que tienen una alta capacidad de absorción, por lo que al igual que el Cus Cus se puede hidratar con agua con vitaminas para posteriormente mezclar con la pasta de cría. Otro tipo de complementos que se pueden mezclar con la pasta de cría para hacerla más apetecible son la perla mórbida o los sustitutos del germinado, que son productos deshidratados y extrusionados elaborados con harinas, cereales y semillas a los cuales se le añaden algunos aditivos para convertirlos en un suplemento más completo. De esta manera se convierten en un alimento con un alto porcentaje en proteínas, minerales, vitaminas y aminoácidos similares a lo que les aportan las semillas germinadas aunque evidentemente nunca llegan a alcanzar su valor nutricional. Por lo que siempre que podáis y si el tiempo os lo permite, mi consejo es que le aportéis semillas germinadas junto a la pasta de cría, ya que sin duda alguna es una bomba de proteínas, minerales y vitaminas súper beneficiosa para los pájaros. El modo de preparación de la perla o del sustituto de germinado y de productos similares es muy parecido a los anteriores, ya que previamente antes de mezclarlo con la pasta de cría es necesario rehidratarlos para mejorar la textura y el grado de apetencia de los pájaros por la pasta. Por último, las frutas y verduras también se lo pueden añadir a la pasta de cría, ya que es una forma incómoda y natural de aportar la humedad y vitaminas naturales a la pasta. Normalmente los creadores solemos añadir una pequeña porción de brócoli, manzana o zanahoria ya que este tipo de frutas y verduras son muy completas y equilibradas. En resumen, ¿es necesario añadir complementos, suplementos y otros productos a las pastas de cría? Pues depende ¿y de qué depende? Pues principalmente de las necesidades nutricionales de nuestros pájaros y del momento del año en el que nos encontremos. Recordad que por el simple hecho de que algunos criadores añadan algunos complementos a las pastas no quiere decir que nosotros necesariamente tengamos que hacerlo, ya que depende mucho del tipo de pasta de cría que estemos utilizando, de la época del año en la que nos encontremos, del tipo de pájaro con el que estemos criando y de sus necesidades nutricionales. Además, no debéis olvidar que las pastas de cría son un complemento más en la alimentación de los pájaros en cautividad, por lo que nunca deben sustituir una buena mixtura de semillas o un sudorfecto al pienso como base de su alimentación. Por aquí arriba y debajo en comentarios, tal y como dije anteriormente en el vídeo, os dejo un enlace al vídeo de cuáles son las mejores pastas de cría para los pájaros y las propiedades que le aportan. Así que si os interesa, ya sabéis, haced clic en esta anotación que aparece en la parte derecha de la pantalla o bajas debajo del vídeo, aprovecha para darle like y suscribirte y en comentarios fijados podrás encontrar el enlace al vídeo. Espero que el vídeo te sirva, dale a me gusta por aquí debajo y comparte el vídeo por tus redes sociales para ayudar a otros compañeros. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas gratis pulsando el botón rojo que aparece por aquí. Por aquí te dejo más vídeos interesantes y como siempre, les espero en el próximo vídeo.